ESPN dio a conocer que Atlas pretende como su director técnico al argentino Ángel Guillermo Hoyos, quien viene de ser despedido de la U de Chile, luego de ser humillado 7-0 por Cruzeiro en la Libertadores. La cadena deportiva señala que a Hoyos lo recomienda el vicepresidente de los rojinegros, Rafael Márquez, pues éste conoció a Ángel Guillermo en su paso por el Barcelona, pues el estratega dirigió ahí a canteranos como Lionel Messi, Gerard Piqué y Sergio Busquets. De llegar a la madriguera, el técnico cordobés se reencontrará con varios conocidos del fútbol andino, Lorenzo Reyes, a quien dirigió en la U, y Octavio Rivero, que jugó con el Colo-Colo. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.